Cuando mi pueblo se mece con las oliguitas del mar Con las oliguitas del mar, cuando mi pueblo se mece con las oliguitas del mar Un hombre tira sus redes a ver qué puede pecar Y los campesinos van con sus gorrillas a la pesada a sembrar Mi pueblo huele a mi vida, aunque quiera la paz Cuando vuelvo de cantar, allí donde acabamos, todos te empiezan más El mundo ha vencido tanto que no lo sabio morar Es el beso de una madre que alumbra mi caminar Que alumbra mi caminar, el beso de una madre que alumbra mi caminar Es un árbol donde nace y nadie lo puede arrastrar Que bellas mujeres, hombres de palabras, padres de santa feca Mi pueblo huele al madraba, marita y agua salada Cuando vuelvo de cantar, allí donde acabamos, todos te empiezan más Es un pobrecito marco que no lo sabio morar Una puerta, una ventana, una sabada arreglar Una sabada arreglar, una puerta, una ventana Una sabada arreglar, y que guapas asomaban Tanto la iba a buscar Y los marineros, con sus candileras, a la ventana, una ventana Mi pueblo huele al salema, y a un mar de su importar Cuando vuelvo de cantar, allí donde acabamos, todos te empiezan más Es un pobrecito marco que no lo sabio morar Hoy que pasa por mi pueblo, me odora cuando se va Me odora cuando se va, por el que pasa por mi pueblo Me odora cuando se va, tiene los brazos abiertos Para tal que quiera llegar Al llegar el alma, rotas al olvido, y se quiso despertar Cuando eco del rocío, regresaba de cantar Cuando vuelvo de cantar, allí donde acabamos, todos te empiezan más Tengo un pobrecito marco que no lo sabio morar Si lo ha entrado, allí donde acabamos, todos te empiezan más Som discounting it. 2 Voyager ? Si lo ha entrado, allí donde acabamos, mama Díacje cuando vuelves de cantar. Como un padre conversations callues de ABACONO